Hola, amigas y amigos, por supuesto que tengo información para ustedes, fíjese, María Eugenia Campos se llama, le dicen Marú Campos, es la alcaldesa de Chihuahua, la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, la capital del estado, pues se encuentra en un lío, es la candidata del Partido Acción Nacional, pues puede ser llevada ante la justicia por haber estado en la nómina secreta de César Duarte Jaques, ex gobernador priista del estado de Chihuahua, detenido en Miami, Florida, y bueno, la investigación sigue su curso, Javier Corral no quiere parar la investigación porque dice que él no la va a parar, dicen que entre los panistas hay una situación, pues ya de confrontación, no iba a haber de otra, alguien que quiere el poder por el poder, no se baja de una contienda, se lo digo por experiencia tantos y tantos que he visto. Bueno, el asunto es que ya metieron a Marú Campos y la defiende Marco Cortés, el dirigente nacional del PAN, una concerta sesión, de esas que saben los periodistas muy bien, con Felipe Calderón, porque fue el que la propuso para ser candidata de Chihuahua, y se lo concedieron, a pesar de Gustavo Madero, que era el gallo de Javier Corral, y que según el proceso interno, debo decirle que el PAN no tiene mucha militancia, lo que tienen en un momento dado son votos, quién sabe si los consigan a la buena, pero de que tienen votos, votos sí tienen, pero militancia, que nos muestren el padrón, y usted verá cuántos militantes tienen en el estado de Chihuahua, en todo el estado. Bueno, ya sacaron incluso al llamado jefe Diego, Diego Fernández de Ceballos, para que calme a Corral, y Corral no se calma. No, bueno, la historia es como conocemos del PAN, son unas, pues son personas que buscan el poder a través de los partidos políticos, aparte, pues son buenos para gastarse bien o muy bien, para ellos, el dinero de nosotros, el de usted, el mío, porque es dinero público, el que se gastan en las campañas, miles de millones de pesos, pues están en una rebatinga, andan del chongo en Chihuahua, y la candidata puede quedar fuera ahora, dice ella, que esa es misoginia, violencia política de género. Mire que ahora se la pueden aplicar a Corral, irá a entrarle el INE a esto, o no se le puede aplicar al gobernador, Javier Corral. Ahora, primero tendría que desahogarse si Marú Campos de veras estuvo o no en la nómina secreta de César Duarte, que está detenido en Estados Unidos, pues por corrupción y por otros delitos que se le imputan aquí en México. Pues el asunto se torna sabroso, porque, pues cómo que van a salvar a México si no se arreglan entre ustedes, cómo es que van a arreglar al país, Diego Fernández, Felipe Calderón, Marco Cortés, Javier Corral, ¿a quién le puedo agregar? A muchos más. Pues está el merequetengue muy sabroso, para que vean que no, que es que morena, que no, 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 el PAN trae sus propios rollos, conflictos bastante fuertes, que pueden reventar, bueno, de hecho están reventadas la elección en Chihuahua, quieren salvar algo, aunque sea unas diputaciones por el amor de Dios. Muy bien, oiga, ya se suscribió a NACM Canal 54, le invito por favor, suscríbase usted a este su canal, denle like al video y vamos a la información. Muchas gracias a ustedes que apoyan a través de Oxxo Saldazo o de Paypal a este canal. Muchísimas gracias, de corazón. Vamos a la información, pues ahí está Maru Campos, ella es la candidata del PAN en Chihuahua. Dice que ella no conocía lo que era la misoginia a sus 45 años, pero ahora le queda muy claro lo que es. María Eugenia Campos, candidata del PAN en Chihuahua. ¿Qué más dijo? Pues es que la candidata del PAN está acusada de esto. No, dice, la candidata del PAN en Chihuahua no perdona a Corral. Bueno, no lo perdona, no lo va a perdonar, porque dice que es misoginia. Es un misógeno y de atacarla con la Fiscalía General del Estado. Lo acusa de eso. María Eugenia Campos Galván, candidata del Partido Acción Nacional a la gubernatura de Chihuahua, acusó al gobernador Javier Corral de ser un misógeno y de utilizar la estructura del Estado para emprender una persecución y ejercer violencia política en su contra. Esto dijo la candidata del Partido Acción Nacional. Bueno, que lo está viendo en carne propia. Aquí está Marú Campos con César Duarte. Se le acusa, se le señala de ser parte de la nómina secreta del exgobernador de Chihuahua, de César Duarte, hoy detenido por allá en los Estados Unidos, con extradición pendiente. Mire, esto dijo ella hace unos días que la seleccionaron candidata. Ella dijo puesto. Quiero agradecer profundamente a todos los palistas por su entusiasmo, por su participación y por haberme elegido como su candidata para la gubernatura en las elecciones del próximo 6 de octubre. No los voy a defraudar. Hoy, el palismo de Chihuahua reclándose su fe y su compromiso con este proyecto, porque hemos podido reconocer que juntos sí somos capaces de generar resultados. Lo hicimos en la capital y lo vamos a llevar a todos los rincones del Estado de Chihuahua. El día de hoy, ganaron los palistas. Ganó la democracia. Y el ejemplo al fin de hoy, ganó la democracia. A todos los palistas que apoyaron la otra candidatura les digo, con humildad y realmente con honestidad, son bienvenidos a sumarse a este proyecto. Los necesito a todos, absolutamente a todos, para formar la candidatura más sólida, la candidatura capaz de hacerle frente al comunismo y el centralismo que amenaza a Chihuahua. Gracias a todos los ciudadanos por su gran entusiasmo ante este proyecto. Ah, o sea que el gobierno comunista, el centralismo, mire quien la viera. Pues Javier Corral, jurado, también hizo sus propias declaraciones. Aquí lo tiene, al gobernador de Chihuahua, que también aspira a ser gobernador de Chihuahua. Digo, a ser candidato presidencial del PAN. Ya están muy raspados. Debo de reconocer que, al menos en mi caso, y creo que tampoco, y que también en el caso del fiscal general del estado y del grupo de los expedientes X, estos recibos no teníamos conocimiento de ellos, o por lo menos no sabíamos de la existencia de copias certificadas por un notario de los originales, pero se indagará al respecto. Sin duda, hay que decirlo, coincide y robustece a las investigaciones. No los teníamos en el radar, hay que decirlo con toda claridad, hasta donde yo tengo información, la Fiscalía General del Estado solo ha hablado en el tema de la nómina secreta, por los casos anteriores que se han judicializado, de recibos de 2014 y 2015. Yo no tenía conocimiento de que se hubieran realizado entregas en el año 2016, que fue el año de las elecciones en las que yo participé como candidato a gobernador. por lo que esta información del heraldo de Chihuahua, no solo es relevante desde el punto de vista periodístico, debo decir que es relevante desde el punto de vista jurídico, por lo que yo considero que la Fiscalía General del Estado debe asegurar de inmediato esos documentos, documentos que deben formar parte de las carpetas de investigación, porque si resultó sorpresivo, lo debo reconocer para nosotros mismos, la existencia, primero de recibos notariados o certificados por notario de los originales y que correspondieran a un año de las elecciones. Lo que puedo decir en términos generales, Ricardo, es que lo que hoy el heraldo de Chihuahua publica como una información periodística muy relevante, ¿qué acredita en términos reales? La larga y trabajada capacidad corrupta y corruptora de César Duarte, certificar los sobornos con los que compró voluntades políticas para tenerlos a su disposición en el propósito de impunidad. A ver, de ese tamaño y no de otro, es el riesgo que tenemos enfrente. Y, por supuesto, nos vamos a asegurar, esperemos, por supuesto, que ya la Fiscalía se haya puesto de acuerdo con el heraldo de Chihuahua para tener nosotros esos documentos. Bueno, este es el canal oficial del gobierno del Estado de Chihuahua. Javier Corral no se reunió con Marco Cortés por esto, y este es un documento que dio a conocer el propio gobernador Javier Corral. El Estado se va a remitir al procedimiento judicial. De igual manera, explicó el motivo por el que no se reunió con el dirigente nacional del Partido de Acción Nacional. No tuvimos el encuentro porque no quise, sinceramente, ser sujeto de interpretaciones erróneas la noche del proceso interno del PAN. Cortés dijo que el PAN defendería con toda la candidata de las acusaciones que se le estaban haciendo. Señaló que, siendo así, me parece que yo no debía reunirme con él, de modo alguno, mientras estén en marcha estos procesos de judicialización, porque como eso ya no está en mis manos y no conozco el derrotero que eso pueda tomar, ni las decisiones que puedan venir sobre ello. Yo no quiero prestarme a ninguna interpretación de nada que tenga que ver con el principal defensor que se ha constituido el presidente del partido, del PAN. Se ha asumido como el principal defensor de ella y, por lo tanto, yo estaba impedido en ese momento y no quiero generar una sospecha de negociación alguna indebida. Dice en su comunicado, yo no quiero, recordó que además en ese momento estaban en paralelo procesos de negociación interna del PAN, de espacios y candidaturas y yo no quería ni quiero generar ninguna duda a ni un solo ciudadano de mi actuar con ese tema, porque he dicho que no vamos a negociar la ley por ningún motivo. Y remata. Cuando se le cuestionó en torno a si había sido objetivo que el partido asumiera la defensa de la alcaldesa con licencia, el gobernador Javier Corral señaló que es imprudente por lo menos, pero ya ellos tendrán sus justificaciones. ¿De dónde viene esto? Del gobierno del Estado. Ante campañas de mentiras ya vendrá la verdad jurídica en operación con justicia, señala Javier Corral jurado. Bueno, ante la imposibilidad de arreglar el asunto, pues metieron ya a la interna de Chihuahua, ya no la interna, ya la elección de Chihuahua, a Diego Fernández de Ceballos, que ya pidió ante la tensión que se vive que el gobernador, pues si Javier Corral ya había cancelado reunirse con Marco Cortés por asumir la defensa de la alcaldesa, Madero rechazó la coordinación en el Senado. O sea, Gustavo Madero no quiso ser coordinador de los senadores del PAN y pues ya entró llamaron, pues mejor dicho, Diego Fernández de Ceballos. ¿Qué le piden? Pidió a Corral jurado buscar un escenario de legalidad y justicia y no de protagonismos. Para mí ese solo hecho de que prefiera a alguna más como candidato con todo el derecho del mundo y haya salido derrotado obliga a Javier Corral a no interferir en nada en contra de quien ganó la contienda. Bueno, y aquí el tema está sabroso, le digo porque la candidatura se les cae y se le puede caer con María Eugenia Campos, porque está de acuerdo a las indagatorias, a documentos certificados dentro de lo que sería la nómina secreta de César Tuarte. ¿Quién es César Tuarte? Usted ha escuchado hablar, aquí he hecho trabajos al respecto. Está detenido por el asunto aquel de meterle dinero a procesos electorales. Está investigado, está haciendo bajo, está bajo una investigación, aparte por uso indebido de recursos, por enriquecimiento ilícito, es decir, blanqueo de capitales. Son varias acusaciones que tiene en contra César Vartejaques, ex gobernador de Chihuahua. Y Javier Corral pues tiene documentos, el gobierno del estado de Chihuahua, de Maru Campos, la candidata del PAN que ahora dice que es un misógeno. Como que esa parte de la política les ha dado buenos dividendos, ¿no? Y bueno, pues así andan los que dicen que van a salvar a este país. Traen sus propios intereses. Le digo porque Maru Campos es una candidata que emana de una propuesta de Felipe Calderón. La respaldó Marco Cortés. No quiso entrar al juego Javier Corral. No pudieron negociar o no quisieron negociar por las indagatorias en curso que tiene la Fiscalía, pues no solo la Fiscalía Estatal de Chihuahua, sino también la Fiscalía General de la República. Y ahí si no hay ni cómo entrarle o cómo le van a hacer. Ah, bueno, igual el fiscal trae calcetines azules, ¿verdad? Pues podría ser la única manera. La situación se tensa en Chihuahua y meten a Diego Fernández de Ceballos para que controle al gobernador Javier Corral y por lo que se ve y se conoce y sabemos a través de los medios, pues a Javier Corral no le interesa negociar nada que no sea lo que corresponde a derecho y eso hasta habla bien de él, no es que le esté haciendo publicidad, pero debe ser, la candidata del PAN debe ser llamada ante la justicia para que aclare todo esto. La mancha ya está. Estos son los que se preocupan tanto por el país, ¿verdad que no? Y no crea que es una pugna así por la justicia. Es un juego político de intereses para jalar votos. No es otra cosa. Son personajes de la vieja clase política del PRIAN, porque ya sabemos que son lo mismo, que se interesan en obtener votos. Para eso les gustan estos juegos. Pues aquí les quitamos la máscara. Sí, pues, solo en Morena hace aire. No, acá también se dan con todo, a pesar de que son una minoría y que a pesar de que están moralmente derrotados. Amigas, amigos, están informados del asunto de Marú Campos y Javier Corral, pues ya entró Diego Fernández y no se han arreglado para nada. Sabroso el asunto. A lo mejor llegan sin candidata. ¿Será? Nos vemos en la próxima, ¿le parece? Órale, pues. Nos vemos, nos vemos, nos vemos.